El aeropuerto del Prat vive en las horas más trágicas. Durante la jornada de hoy, tras conocer el accidente del avión de Germanwins que se dirigía a Dusseldorf desde Barcelona, no han dejado de llegar familiares de los pasajeros que volaban en el avión siniestrado. La conmoción y el dolor se mezclaban con la tensión y la incertidumbre. Me han llamado, me han llamado excompañeros, me han llamado, oye, que Jordi, que mira, que parece, que parece, que parece. Hemos puesto la radio, hemos ido escuchando hasta llegar aquí al aeropuerto porque veníamos de la parte de Tarragona. De momento estamos asustados, preocupadísimos y esperando equivocarnos de todas, todas. Hasta el aeropuerto también se ha trasladado el conseller de Interior Catalán. Lo primero que quisimos trasladar es el pésame a los familiares de las víctimas de este dramático accidente. Estamos ciertamente consternados y en estos momentos esta es nuestra absoluta prioridad, atender los familiares de las víctimas, confirmar aquello que es terrible y tener que confirmar, que son la presencia de sus familiares en el accidente. Para ello, la Cruz Roja de Cataluña ha desplegado en el Prat tres equipos de atención a emergencias. Acompañándoles en todas las situaciones y necesidades que puedan surgir desde el punto de vista biológico, psicológico o social. Lo que hacemos es un acompañamiento. En cuanto a las causas del siniestro, los expertos prefieren no especular, aunque insisten en que el Airbus A320 era seguro. Lo que tenemos que ver es la estadística de accidentes que ha tenido este avión concreto y la estadística de este avión es realmente buena. Es uno de los aviones más seguros que hay ahora mismo volando en los espacios aéreos del mundo. Si se mantiene adecuadamente, si la tripulación está bien formada, si se cumplen todos los criterios de seguridad, es muy extraño que a este tipo de aeronaves le ocurra un accidente de estas características. Es impensable que ese avión tuviese un problema mecánico y que ese avión estuviese volando, se habría detectado y si el avión permitía volar, de acuerdo con sus manuales, significa que la tripulación ha aplicado un procedimiento de acuerdo con una emergencia que hayan podido tener y a partir de ahí ha podido sobrevenir algún otro problema añadido a la emergencia atendida por la tripulación y que haya provocado el accidente. La información llegará de las cajas negras. Una de ellas ya ha sido localizada y, según han comunicado desde el gobierno francés, va a ser objeto de una exploración inmediata para permitir que la investigación judicial avance rápido. Por el momento, German Wins ha informado de que el avión ha descendido durante ocho minutos antes de estrellarse, después de que se le perdiera la pista cuando volaba a seis mil pies. Lo que sí ha quedado ya confirmado es que no hay supervivientes en esta terrible tragedia.